Yo no me acuerdo de nada, ¿eh? Yo no me acuerdo de nada, ¿eh? Una foto ahí. Nada. Olla en olla. Se llama eso. Ollas en una olla. Dentro de una olla. Su puta madre, me cago, colega. ¿Qué hay que hacer? No sé lo que hay que hacer. ¡No sé nada! ¡No sé nada! Al salón. ¡Al salón! Y detrás del sofá, echarte a llorar. ¡Vete a tomar por culo, ¿vale? Y creo que me he cortado y todo. Con la polla ya, el jueguico. No voy a jugar un juego de miedo nunca más. Puto reloj, ¿eh? Se me cago en su puta madre. Me he dejado algo aquí. ¿Qué es eso, hermano? ¿Ha sido del juego? ¡Sí, Ollagos! Su puta madre, tío. Estoy acojonadísimo, hermano. Estoy acojonadísimo, hermano. Estoy acojonadísimo, hermano. Como hay tantos sonidos, se me olvidan cuáles son de aquí y cuáles son de allí. Necesito ayuda. Bueno, esta zona queda ya vista para sentencia. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Así que vamos a la cocina. Allí hay un reloj. Hay un reloj. ¿Dónde? Hay un reloj. Atrás. Yo quito el sofá en lo alto de la mesa, en lo alto del techo, hermano. No me haya fijado en eso. Oye, pues está bien, ¿eh? Para ponerlo nosotros en las casas. Esto debería de ponerse de moda, ¿no? Atornillar el sofá ahí. Puede estar bien. ¿Dónde está? Hola, cogollo. Necesito tu ayuda, hermano. Necesito tu ayuda, Norris. Llama a los cazafantasmas. ¿Dónde hay un reloj? Aquí hay un reloj, claramente. Vamos a ver. Aquí es donde tengo que meter el otro reloj, ¿verdad? Aquí tengo que meter el reloj que está a las... Esto que pollas de hora, ¿eh? No sé ni la hora ya. A las 12 y 20, ¿no? A las 12 y 25. Necesito el reloj de las 12 y 25. Ahora lo entiendo todo. Hermano, todos los sustos que no me ha dado hasta ahora, me los va a dar hoy, te dios. Todos los sustos que no me ha dado hasta ahora, me los va a dar hoy. Me va a tocar los cojones hoy el rollo. ¿Qué hora era? Se me ha ido la hora. Se me ha olvidado la hora automáticamente después del susto. ¿Qué hora era? La 1 y 20. Se me ha ido la hora después del susto, hermano. ¿Alguien se acuerda? Pero, hermano, si es que los... Los sustos no eran tantos antes. Ahora sí son un montón y no sé por qué. Claro, en la casa hay un montón de relojes. Tengo que buscar su hora. Ahora lo entiendo todo, hermano. ¿Dónde está la polla del otro? ¿Qué hora era? La 1 menos 10. Las 12 y 25. Las 12 y 25 seguro, ¿no? Ya no sé nada ya en la vida, hermano. Aquí no hay ninguno que ponga eso. ¿Será este? No, eran las 12 y 25. Eran las 12 y 25. Eran las 12 y 25. Aquí no hay ninguno que ponga las 12 y 25, hermano. ¿Tú me contarás a mí ahora qué más? Sí, por el cruz era Inco. Sí, son Bloy, sí. Ayuda, Walter. Walter se ha ido, ¿no? Ya, Walter ha entrado aquí. Ha visto lo del salmorejo y ha dicho, me voy de aquí. Antes de que... A ver si esto se va a pegar. A ver si la gilipolle se va a pegar al final. Y me quedo mongolo. ¡Walter sigue aquí! Tienes que ir cambiando los relojes que están todos juntos con los que están... Tienes que ir cambiando los relojes que están todos juntos con los que están en la casa. Vale, he encontrado uno que pone las 4 y las 12 y 25. Pero ya no sé más. Voy a buscar más, ¿vale? Venga, vamos. Yo, 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 yo... Yo sé dónde hay otro ya. Al principio del juego hay otro. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Ya no, ya no es igual. Lo susto por lo que ha dicho Cazureta. Si me pone uno cada dos minutos... Vale, voy a buscar lo que está en la pared. Aquí sí que hay uno ya. Este... En la azotea, en la cocina, hay un puñado, ¿verdad? Y allí... Pero, hermano, ¿qué tengo que acordarme de todas las horas? Pero si es que estos son los perrejuegos para un cerebro de guisante, hermano. Yo he fumado demasiado. Esto es una tortura para mí, hermano. Esto para mí es una tortura. Es una puta tortura, hermano. ¿Me tengo que acordar de todo o qué? Hola, hermano. Vamos a buscar más relojes, pero vaya que no veas. Voy a hacerle fotos con el móvil, ya. Voy a hacerle fotos con el móvil, hermano. Este de aquí, que es el del principio. Ahí está. Poticos al móvil. Y hasta más por el culo. A ver, a ver. Con eso no contabas, ¿eh, Satán? Con eso no contabas, ¿eh, Satanás? Atrás, Satanás, pero tú de qué vas. Atrás, Satanás, pero tú de qué vas. Otra fotito aquí. Atrás, Satanás, pero tú de qué vas. Pero tengo que hacerlo de manera que sepa de cuál es, ¿eh? Este es el de la cocina. Atrás, Satanás, pero tú de qué vas. Atrás, Satanás, pero tú de qué vas. ¿Qué pasa? Vale. Vale. Con esos dos ya seguro que algo puedo hacer. Luego, ¿dónde más hay relojes que yo me acuerde? Pues, por ejemplo, en la casa de los abuelos. En la habitación del abuelo. No puede haber. Podría haber. No, aquí no había nada. Por ahí no hay nada. En el armario. ¿Qué es eso oscuro que está cruzando la puerta? No me toquen los huevos, ¿vale? Somblis. Esta habitación de los relojes. En el armario. Me cago en su puta madre. Joder. Me cago en su puta madre. Joder. Dios. Vamos a ver, compadre. Tenemos un 8,5 en la cocina. Muerto palestín. Tenemos un 8,5 en la cocina. 8,5 en la cocina. No, no, no. 9,5. 9,5 en la cocina. 9,5 en la cocina. Y... Y 9,5 en la cocina. Por favor, que alguien lo apunta en el chat. Por favor. ¿Esto qué coño, eh? No sé la hora. No sé mirarla ahora, hermano. Tengo problemas mentales. ¿Esta qué hora, eh? Estoy loco. ¿Esta qué hora, eh? Las 8,5, ¿no? No, no. Las 9,5. Las 9,5. Las 9,5. No, las 8,5. Las 8,5, compadre. Las 8,5. Las 8,5. Las 8,5 en la cocina. Madre mía. Las 8,5 en la cocina. Apuntad, por favor. 9,5 en la cocina, por favor. 9,5 en la cocina. Gracias, blonde. Y luego tenemos, en el principio... Un 5,5. Unas 5,10. 5,10 y 9,5. ¿Esto qué polla es? Esto no es, este no es. No empecé a decir mierdas. Joder. ¿Me podría ayudar por una vez en un juego, hermano? Por una vez. Yo no sé nada de esto, hermano. Se me está yendo el pistón. Solamente puedo decir que me se está yendo el pistón. El pistón. ¿Sabéis lo que es el pistón? Pues se me está yendo. No coincide nada. Walter, ayúdame, joder. Mira lo de las paredes, ¿no? Lo que mueve el cilindro. ¿Qué? Esa era la 7 menos 20. ¿Cuál? Se me está yendo la olla, hermano. Yo lo siento muchísimo. Sé que esto es una movida, pero es que se me está yendo la olla, ¿eh? ¿Me podéis ayudar? No es tan difícil que tienes que poner la hora de los relojes de al lado, huevón. La hora de los relojes de al lado, huevón. ¿Vamos a empezar de cero? Vale, vamos a reiniciar todo lo que sabemos del juego. Vamos a empezar de cero. Se reinicia todo. Reset. A ver. Tengo que poner las cosas de la pared. Aquí. Son los tres puntos. No. Espera, me he confundido. Aquí son las cuatro. Las cuatro y veinte. Cuatro y veinte. Al de pie, no. Al de la pared. Al de la pared, al de la pared. Al de la pared. Al de la pared. Al de la pared aquí salen... Igual que este, hermano. Las cuatro y veinte. Entonces todo nueve y media. ¿Eh? Menudo retard. Cuatro y veinte. Ahí pone nueve y media. No, eso... Eso está bien. No sé. Tiene fase, hermano. ¿Tendrá algo que ver esto, tío? Cuatro y veinte. ¿Salen todos ahora o qué pasa, tío? Son las cuatro y veinte. Vale, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien por una vez en la vida en este canal. Por una vez en la vida, voy a darle un trago de salmorejo a esto y vamos a hacer las cosas bien en la vida. Tienes que buscar los demás. Bien, me voy a concentrar. Concentración absoluta. No tiene relojes que hay que poner la hora de alrededor. Tiene una hora. Tienes que hacerla coincidir con los de alrededor. Vale. Perfecto. Tranquilamente. Aquí. ¿Qué onda es? Las ocho y media. Las ocho y media de aquí, ¿verdad? ¿Dónde tenemos una ocho y media? ¿Dónde tenemos una ocho y media? En la cocina. Vamos a la cocina y cogemos el ocho y media y lo enchufamos ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Bien. Aquí está su colega esperándome. Lo sé, muy bien. Yo te veo, cabrón. Perfecto. Aquí. Tenemos las ocho y media. ¿Quién dice que esto es las nueve y media? Que tiene problemas mentales. ¿Quién ha sido quien lo ha dicho? Esto no es la nueve y media. Esto son las ocho y media. ¿Quién dice que son las... Esto son las ocho y media, ¿no? ¿No? Ocho y media, hermano. Llega a las nueve en punto, compadre. ¿Estás loco? ¿Qué pasa? Estamos flipándolo yo aquí todo. ¿Qué pasa? Esto son las nueve y media. Es verdad. Son las nueve y media, hermano. Son las nueve y media. Perdonadme, hermano, perdonad. Es que estoy un poco mareadillo, tío. Y... ¿Sabes? Y tengo que concentrarme. Son las nueve y media. Bueno, pero no pasa nada porque la cojo igual. Y me la llevo a la habitación del... De los relojes. Y... ¡Epa! ¡Satán! ¡Satán! Coño, en la puta habitación. Qué mal rollo, hermano, hermano. ¿Dónde está la puta habitación de los relojes, compadre? Están las nueve y media. Voy a meter primero... ¿Pero qué tengo que meter? ¿Los dos de la misma hora en el mismo reloj? En el ático también hay. En el ático también hay. Vamos a... Ya que estamos aquí, vamos a echar un vistacillo. Ya que estamos... Ya que estamos aquí, pues... Vamos a echar un ojo al ático. ¿Qué tengo que poner? Las dos... Los mismos... O sea, cada reloj tiene dos huecos. ¿Tengo que poner la misma hora en los dos huecos? ¿O cómo va el cobollo este, tío? Aquí no había reloj, ¿eh? He estado antes. Aquí no hay nada. Qué mal rollo. Me cago en tu puta madre. Es que tenéis que tener claro, hermano, que yo estoy haciendo... Tengo el 50% del CRE, pero pensando en el juego y el otro 50% pensando en el chat, en todo, en la vida, ¿entendés? Entonces no es lo... No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? Aquí no hay reloj, ni hay nada. Apoyado en el suelo, Norris. Vale. Aquí hay otro rollo. Cogollo. Vale. Bueno, hacemos una foto para meterlo en la base de datos. Ah, ¿la puedo hacer en la foto en el juego, tío? No tengo que hacerle la foto con el móvil de aquí. ¿Se la puedo hacer con el puto foto este, tío? Solo a 7.45 en ese, ¿no? ¿Ha quedado claro? A 7.45. Aquí. ¿Vale? Bien, Norris, bien. Te acabas de dar cuenta que tenías una cámara en el juego. Se me había olvidado. Más bien tienes el 100% del cerebro esperando el susto y el 10% de las emociones básicas. Y el otro día en el chat, sí. Vale. Bien. Bien. Es la primera vez que me río tanto con un juego de miedo, eres la caña. Ya, yo me río también, pero... No me río tanto ya, ¿sabes? Cuando empiezo ya a tirar cosas en mi cuarto y eso ya... Eso ya no... Porque es ahí lo que es eso, ¿no? Eso es salmorejo lo que hay aquí. Es que eso no lo habéis visto los que habéis venido ahora. Eso no lo habéis visto los que habéis venido ahora, imagino. ¿No? El salmorejo time, ¿lo habéis visto? Lo siento, perdonadme, de verdad. De verdad, sé que tiene que poneros muy nerviosos esto. Pero tenéis que entender esto también. Al salón. Este no es, joder. Al salón. Tenéis que entender esto, ¿vale? Barrio Sésamo. Rollo sin sentido. Eso por si alguien no sabía lo que está pasando aquí. Me voy a ir a caer a tomarme un copazo. Disfrútalo, hermano. Disfrútalo. Disfrútalo, hermano. Necesito que me ayudéis, hermano. Como si fuera un niño retrasado, por favor. Ahora es que estoy marea, ¿eh? Estoy un poco así. Necesito que me ayudéis como si fuera Lelo, tío. O sea, el rollo, haz esto, esto y esto. Necesito ayuda, rollo de retrasado mental. Déjame que te acaricie el show show. Déjame. Déjame que te acaricie el show show. Déjame. 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 Hermano, vamos a ver, hermano Nueve y media Esta pared, nueve y media, ¿vale? Mira, aquí es que con los números romanos me emparanoyo Pero aquí lo veo bien Aquí son las nueve y media, claramente Vale, pues necesito el reloj de las nueve y media Necesito el reloj de las nueve y media También necesito Pero ahora están todos de nueve y media Han cambiado todo Ahora están estos también a nueve y media No, coño, pon el que acabas de poner Quítalo, quita y ponlo allí En el que te deje Pon ese y ya está Allí lo tenías Le acabo de liar El de la cocina nueve y media Ve por él Y lo cambio por este, ¿no? Porque todo el mundo sabe todo lo que hay que hacer Y a mí me cuesta tanto verlo, tío Soy retrasado, si yo soy inteligente A mí me hicieron un examen de chico Yo tengo buen coeficiente Con su puta madre A mí me hicieron un examen de pequeño, hermano Yo soy listo Yo sí tengo capacidades, hermano Pero yo lo veo Es que no soy capaz de verlo, tío No soy capaz de verlo No lo veo, joder ¿Dónde voy? A mí de chiquitillo me llevaron A una psicóloga, tío Y me dijo que era una máquina Era una máquina de matar Me dijo Tu hijo es una máquina de matar Pero luego me pone esta polla Y no tengo huevos ¿Esto qué coño? ¿Qué hora es ya? No sé ni la hora que es esto ¿Esto qué coño es? 9, 10, 11, 12, 9 Pues si es la 9 Pues la 8 y 20 La 8, 40 ¿Cómo va a ser la 8, 40? La 8 y 20 ¡Fumado! ¿No dice que aquí había Un 9 y media, hermano? Eso no es A ver, hermano ¿Qué hago? Por favor, sacarme de aquí ya Sacarme de aquí Necesito salir de aquí Uy, no rí Las 9 y media Están en el primer reloj Nada más bajar las escaleras En el primer reloj Nada más Bajar Las escaleras Vuelve a la habitación De los relojes Monstruo Voy para allá De verdad Muchísimas gracias A los que me estáis ayudando ¿Vale? Gracias a los que me ayudáis Con tanta Gracias a los que me ayudáis Con tanta paciencia ¿Qué pasa? ¿Este es eso? ¿Este es? ¿Y para qué me he ido? Ya está, ¿no? Pero ahora ha cambiado otra vez Ah, no, no Sigue bien ¿Lo meto aquí? ¿O allí? ¿Dónde lo meto? Está en la pared Cógelo Es la primera vez Que se te ve el bicho También Le Ahí, ahí En el culo ¿Dónde lo pongo? Aquí Aquí Lo pongo aquí 100% Walter Eso es Vale Ya estaría 9 y media Con el 9 y media Aquí estaría El GG El GG también Y aquí Tiene que ser La 8 menos Cuarto ¿Qué es este? 6, 7 No, este no es El 8 menos Cuarto ¿Qué pasa? Ahora el de la entrada Y el de la mesita El de la entrada Y el de la mesita Que raro Se ha puesto El juego de los monos ¿Qué? ¿A dónde voy? La mesita Norris La mesita La mesita La mesita Esta A ver Vale Estas son las 12 y 25 12 y 25 Tengo que meter ¿Verdad? Si le pones 3 en 1 A la puerta No suele Esos dos Te faltan No los tengo Las 12 y 25 ¿Lo habéis visto En algún sitio? Tienes que buscar El de las 1 y media Dios, de verdad Chicos Muchísimas gracias Por estar ayudándome Tío Viene susto Viene susto Me voy a buscar ¿No? Creo que te falta Un reloj del ático Fuera coña Compáez Sí Tienes que ir En el ático Tienes que ir al salón Busca esos dos 12 y 25 Desván ¿Aquí? No En el desván Tengo aquí la foto En el desván Tengo La La 7 22 45 La 745 En el ático Creo que es la persona Que más veces Habrá activado Los Los Esto No sé Hermano Yo de verdad Espero que el Mortuari ese No tenga relojes Sí Bastante fumada Está siendo ¿Esto qué es? Cojo este Ya se ha escapado Mi abuela del hospital ¡Hola, Robby! Ya se ha escapado Mi abuela del hospital Perdona por el susto Está desorientada La ñaya No te había visto La 8 menos cuarto Es este Entonces este ¿Qué hago? Mira a ver Cual dejaste En la cocina Voy Es sencillo, Carapán Es solo un poco De Memory Estudio Yo no Yo no puedo Hacer De verdad Yo si no me ayudáis Esto no lo hago Valante Porque yo Debo de tener Algún problema mental Que me impide Jugar a un juego Y streamear Y pensar No puedo streamear Y pensar Al mismo tiempo No puedo Todavía no puedo Porque si no Vato, hermano Le damos menos de un año En el canal Tenéis que entender Una cucaracha Hermano Cucarachas Tengo un problema Mental Ve también al cuarto Donde está la luz roja El cuarto de la luz roja Es Al sótano Pero mira el reloj A ver Fotito Estas son las 12 ¿No? De los 10 De los 5 Ve Esa no es Voy al Mirar el cuarto oscuro Voy al Abajo ¿No? Aquí Por aquí Hay cucarachas Por aquí ¿No? Dice La habitación roja Voy a hacer un cigarro ¿Dónde? Ah, la de las cajas fuertes Voy Yo creo que el juego No está pensado Para que te den Tantos Tantos besos Tantos sustos No está pensado Adiós Gracias.